¿Cómo les parece que en diferentes localidades siempre se abren convocatorias y muchas personas dicen, ay, pero ¿y mi localidad? ¿y mi localidad? Pues en esta oportunidad y en esta invitación que les vamos a hacer es de la Alcaldía Local de Santa Fe que le invita a inscribirse al taller de bisutería para el cuidado. ¿Listo? ¿Para el cuidado de quién? Para el cuidado. ¿Pero por qué así? ¿La bisutería qué es, Naty Correa? ¿Lo que uno se pone de collarcitos, manillitas, todo eso? Sí, esto está buenísimo y ustedes se pueden inscribir hasta mañana si quieren hacer areticos. Hasta mañana, que esté muy bien. Hasta mañana, que esté muy bien, Dios la bendiga. Hasta mañana miércoles 21 de febrero ustedes se pueden inscribir. Los talleres se realizan los días 26, 27, 28, 29 de febrero, 4, 5, 6, 7 y 9 de marzo en el Salón Comunal Turbay Ayala de 9 a 11 de la mañana. Requisitos. Certificado de residencia en la localidad de Santa Fe. Santa Fe. Sí, señora. Para que ustedes puedan aprender. Y la copia del recibo de servicios públicos y su cédula de ciudadanía para que puedan participar en este taller de bisutería. ¡Gracias!